Todos los días, todo el país, de Norte a Chile, Día Satélite, Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio de Crema Son y La Prena de Bayer, y en el agrado de presentar, ¡60 Minutos! Muy buenas noches. Polémica de asignación de Álvaro Figuillol para el equipo Copa Day. Pato Yáñez jugará mañana por seleccionado nacional. Hoy llegó Perú con muchas figuras nuevas. Dramático y espectacular secuestro de Boeing 707 en aeropuerto de Beirut. Más de 50 muertos al incendiarse tren en la India. Continúa serie de cisnes en la zona central. Sorpresiva visita al vertedero a la feria realizó Intendente Subrogante de Santiago. 60 Minutos, hora de noticias. Hoy, las reflexiones sobre Chile y el futuro de Sergio Mendes y partido 7, empate. Partido 9, empate. Partido 10, visita. El fútbol y la polla gol, con Pedro Carcuro en las noticias, junto a Margot Carlos. ¡Oh! Por fin, venga. Hoy trabajé y corrí como nunca. Con mi rápido y mal. Ya no puedo más. Y mi nervio tampoco. Y el que más sufre con todo esto es mi pobre estómago, que es víctima de ardor y acidez. Pero cuando eso ocurre, tomo Vital Fit de Beirut. Mastico uno a dos tabletas y las molestias de mi estómago desaparecen. Pruebe Vital Fit, el antiácido de rector rápido, con agradable sabor a menta. Vital Fit es que vaya. Y si es que vaya, se vuelve. Mi estómago sabe lo que dice. El verano, me siento más vital, más joven. Pero se que el sonro hidrata y agrega años a mi piel. Por eso uso Bacenol en todo mi cuerpo. Bacenol penetra rápidamente el combate y la suciedad. Mi piel queda suave y joven. Inmigrantiado duran más tiempo. No permite estar hoy. Agrega años a tu piel. Bacenol mantiene la juventud de tu piel aún en verano. Patricio Yaña es incluido en el equipo titular de Chile que enfrentará mañana a Perú en el Estadio Nacional. El delantero en Chicoque, pese a no encontrarse en su máximo nivel, está dispuesto a jugar en la despedida antes de viajar a Quito. Esta mañana en Juan Pinto Durán, la Selección Nacional de Fútbol cumplió su última práctica previo al partido de mañana frente a la Selección de Perú en el Estadio Nacional. Lo más importante, la casi segura actuación de Patricio Yañez en el encuentro de mañana. El destacado delantero se integró ayer al cuadro nacional y hoy actuó en el probable equipo titular. Pedro Morales determinó hoy 45 minutos de fútbol, en los cuales insistió constantemente sobre el trabajo que deben realizar volantes y delanteros. La posible formación de mañana sería con Roberto Rojas en el arco, Garrido, Gómez, Oscar Rojas e Isis, Mardones, Luis Rojas y Aravena, y en el ataque, Letelier, Hurtado y Patricio Yañez. Este conjunto derrotó por dos goles a cero a los suplentes, con anotaciones de Luis Rojas y Yañez. Tras el entrenamiento, el puntero del Valladolid de España señaló que aún no está recuperado del largo viaje. En todo, no estoy recuperado, por la diferencia de ahora y todo, estoy un poco cambiado, pero por lo menos, entrenado a gusto y sobre todo que he visto al equipo con una presión entrenada y una gana de lo mismo. Y con un espíritu de lucha y un estado físico que realmente me ha sorprendido. La lesión a la rodilla, ¿aún te molesta? Molesta, pero poco, ¿no? Hacer ciertos movimientos molesta, pero pienso que no habrá ningún problema. Lo que pasa es que me dicen que vaya difícil de jugar mañana por la sencilla razón de que allá en Valladolid no vaya a ir por el médico y tenía temor a lo mejor fuese una cosa mayor. ¿Pero vas a jugar mañana? Bueno, todavía no hemos conversado nada al respecto, pero... ¿Pero practicaste por el equipo titular? Sí, pero pienso que tengo deseo de jugar y si el técnico así me estima, saldría a jugar. Tú sabes que partieron en Colombia, hubo críticas bastante adversas en la selección. Este equipo ha tenido poco tiempo de trabajo. Consecuencias, está pensando en Patricio Yáñez como una solución para las eliminatorias. No, solución no, no, claro que no soy una solución. Yo tengo que integrar un plantel, un jugador más, ¿no? Lo que sí voy a aportar todo lo que en este momento he aprendido o todas las cosas que he ganado, pero de venir aquí a solucionar, yo no soy quien parte tampoco va a solucionar, ¿no? Yo simplemente voy a apoyar mi juego. Y con respecto al otro, hemos de esquina dado mucha ventaja, ¿no? Tanto Ecuador como Uruguay llevan preparándose ya más de dos meses. Se han movido a todo en él, le están gastando bastante dinero para que no falte ninguna cosa. Y creo yo que no tendrán problema económico. Sabía que hay algunos jugadores pendientes y le dieron algunas cosas, entonces no se puede trabajar tanto así. Yo creo que hay que dar una solución urgente a todos los temas, ¿no? Y con muchas figuras nuevas, algunas ya conocidas por el aficionado chileno, llegó el seleccionado peruano de fútbol. Mañana enfrentará a Chile en el Estadio Nacional. El equipo peruano llegó al aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez a las 10 de esta mañana. La delegación la componen de 13 jugadores y en ella se puede apreciar el cambio que se está produciendo en el fútbol de Irina, al combinar la experiencia de algunos y la juventud de otros. Esta es una selección en la cual hay muchos jóvenes, valores, muchos nuevos valores. Si estamos tres o cuatro experimentados, que venimos hace tiempo jugando a la selección, yo creo que el señor Barak es una mistura de, creo que es lo ideal, jugadores jóvenes y tipos de experiencia. El flagro peruano se debe eliminar con Argentina, Venezuela y Colombia. Este es el segundo partido que vamos a tener. Está poniendo los dedos a más, uno jugó con Bolivia, ahora lo toca con Chile, que es un equipo bastante fuerte. Mayormente ya nos conocemos. Y que este partido ha probado a Líder, como también el que tenemos un día miércoles, el resto de Uruguay, creo que son un tipo que hasta momento ya está a ocupar su preparación para la aleatoria de México 76, y nosotros de ahí estamos comenzando. Creo que esto nos va a servir a nuestro gusto, como también para el seleccionado chileno también. El técnico Moisés Barak indicó que luego de su entrenamiento de esta noche en el Estadio Nacional, dará a conocer la formación del equipo para su compromiso de mañana frente a Chile. Pero aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al público chileno. El aficionado chileno debe confiar en su selección. Parece que cuando las cosas no le salen de un comienzo, la afición presiona al equipo y esto descontrola. Pero creo que mañana frente a Perú, que Perú es un equipo que juega mal y deja jugar, va a ser un lindo partido. Se va a defender Perú aplicando el esquema de visitantes. Fíjese, nosotros en estos partidos podemos variar, en el sentido que podemos probar. Estos partidos son para probar, tanto Chile como Perú, para la fase eliminatoria. O sea, no se va a defender. No, no, Perú va a jugar porque es importante saber qué es lo que hace Perú cuando juega visitantes. En el exterior, un resentido guardia de seguridad del aeropuerto de Beirut secuestró hoy un Boeing 707 y después de un vuelo de ida y vuelta a Chipre, escapó de la policía. Una persona murió en el incidente. El aeropirata fue identificado como Torejín Hassan, oficial de seguridad e inmigración, el miembro activo de las milicias rusas. Armado con una pistola, amenazó con volar el aparato de la línea aérea libanesa con 24 granadas de mano si no se cumplían sus exigencias. Mejores condiciones para el personal de su sección. Se apoderó del avión en momentos en que la aeronave se disponía a despegar con rumbo a París. Agentes de seguridad dispararon contra el secuestrador mientras el personal de a bordo accionaban los toboganes de emergencia. Se produjo una confusión general. 100 pasajeros alcanzaron a huir. Los disparos ocasionaron serias perforaciones en la aeronave. El pirata ruso obligó al piloto a despegar con las puertas abiertas. Un hombre de 65 años murió al ser alcanzado por el escape de una de las turbinas. Tras ir a Chipre y volver, exigió que el avión se detuviera en un extremo de la pista del aeropuerto de Beirut, situación que aprovechó para huir. Más de 50 personas murieron al estallar un incendio en un tren en marcha en la región central de la India. El convoy transportaba a numerosas parejas de recién casados. El fuego comenzó cerca de la estación de Musra, en el estado del Mar de Apradez, a 800 kilómetros al sudoeste de Nueva Delhi. El siniestro de hoy fue el tercer accidente importante registrado en los últimos seis meses en los ferrocarriles de ese país, que diariamente transportan a 10 millones de pasajeros. Se desconocen las causas del incendio que te enseñó totalmente dos vagones del tren. Las torrenciales lluvias que se prolongan por una semana han dejado a 25.000 personas sin hogar en tres estados del norte de Brasil. En Paraiba, la crecida de los ríos obligó a 10.000 habitantes a huir. En tanto, en Argentina, los torrenciales aguaceros que han afectado a Jujuy y Salta causaron ya dos muertos y obligaron a la evacuación de 8.000 personas. Las lluvias persistían hoy, lo que aumentó más el nivel del río Vermuco, que recorre las provincias de Salta, Tormosa y Chaco. Cuando el rey Jorge II de Inglaterra escuchó por primera vez el Aleluya del Mesías de Händel, emocionado se puso de pie para oír esa composición musical, estableciendo así una costumbre que trascendió en el tiempo como las obras de ese magnífico compositor. Händel está hoy de cumpleaños y el mundo lo recuerda. Jorge Federico Händel y Juan Sebastián Bach fueron las dos principales figuras que coronaron la culminación del periodo barroco y legaron a la humanidad cientos de obras inmortales. Este año se cumplen tres siglos de nacimiento de estos dos célebres músicos y con este motivo habrá festejos en todo el mundo. En Chile también habrá ciclos de conciertos y otras actividades para conmemorar este tricentenario. Hoy conmemoramos el de Jorge Federico Händel. Este autor alemán nació el 23 de febrero de 1685 en la ciudad sajona de Halle. En ella, el joven Händel inició su desarrollo musical. Ya a los siete años manifestaba su inclinación hacia la música en interpretación y al llegar a adultos y su cargo del órgano de la iglesia calvinista de Halle. De allí en adelante lo esperaba una brillante carrera como compositor e intérprete. Las primeras composiciones de Händel tratan del año 1696, cuando solo tenía 11 años. Entre otros ensayos figuran varias sonatas para los tubores y bajo continuo y también algunas cantatas. En 1703 se instala en Hamburgo y luego se viste a Italia. Estuvo en Florencia, Venecia, Roma y Nápoles, continuando su intensa labor de composición. Más tarde, deja a Italia, luego de conquistar en ese país la amistad y admiración de los grandes músicos. Tenía solo 26 años y ya comenzaba su vida de compositor célebre. Tras una breve estada en Hannover, Händel se dirige a Inglaterra, donde es acogido favorablemente por la reina Anna y es aceptado por los londinenses. Poco a poco el músico alemán se va haciendo su verdad en inglés y llega a ser de hecho compositor oficial de la corte. A la muerte de la reina Anna, por su primero es proclamado rey de Inglaterra. Se dice que la fe en música del agua la compuso Händel para conseguir favores del nuevo rey. La obra se explica para ser ejecutada por una orquesta y Händel dirigía sobre una embarcación acompañando a su verano por el sábado. En 1726, Händel fue declarado ciudadano inglés. Más tarde, en 1737, comienza a resentirse su salud, abrumado por el trabajo y las preocupaciones. Pero su labor creativa continúa. En este momento, su vida está más que sobrecargada. Óperas, conciertos y publicaciones de sus obras. Fue el compositor del siglo XVIII, cuyas obras se dedicaron con más frecuencia. En 1741, Händel se dedica a Dublín y al año siguiente se estrena su célebre obra, El Mesías, definida como un gran oratorio sacro. Al terminar de componer el Aleluya, dijo su criado, Creí ver el cielo ante mí con el mismo Dios. Los relatos de ese estreno hablan de los profundos sentimientos que provocó en las 70 personas asistentes al concierto a beneficios de obras de caridad. Luego regresa a Londres, ya con 57 años de edad. Se dice que la enfermedad y las experiencias lo han madurado y el sentimiento religioso será ahora lo esencial en su vida y en su obra. En 1751, siendo los primeros síntomas de una ceguera que más tarde llegó a ser total, incapaz de escribir, dicta algunas revisiones de antiguas obras con algunos procesos nuevos. En abril de 1759, se sintió por primera vez enfermo para no recuperarse más. Expresó entonces que querría morir en Viernes Santo. Su deseo prácticamente se realizó. Palleció en la madrugada del sábado santo, el 14 de abril de 1759. Su tumba está ubicada en el rincón de los poetas de la abadía de Montinister. Kendall nos dejó 46 óperas, 32 oratorios, más de 100 grandes obras vocales, numerosas piezas dramáticas y muchísimas composiciones instrumentales y orquestales. Tal vez la más ascendente sea el Mesías, obra coral con la que creyó ver a Dios. Faltan 17 minutos para las 9 de la noche. Continuó esta madrugada serie de sismos en Santiago. Eliminados los riesgos por emanaciones de gas del vertedero La Feria. Ola de accidentes automovilísticos se registró esta mañana en la capital. Volvemos con el detalle de estas y otras informaciones en un instante. ¡Ay, Dios mío! ¡Los imitadores me matan! ¡Quiero mi quita esmalte cútex! Tus uñas piden quita esmalte cútex porque quita el esmalte de una pasada. Lubrica y suaviza la cutícula. ¡Sí, Dios mío! ¡Viva! ¡Viva! Y ahora que quita esmalte cútex ¡Viva! 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 ¡Variedades! Normal, herbal y mono Presentamos a Natrena, la Sacarina Bayer. Natrena, la Sacarina Bayer es la única que me... Deja caer una y solo una tableta que me... ¿Le deja? ¡Mmm, el mejor gusto! ¡Viva Natrena, la Sacarina Bayer, en 120 y 600 tabletas! ¡Una! ¡A una! ¡A una! ¡Ah! ¡Nos falla nunca! Y si usted quiere saborear ricos queques, tortas, jugos y postres, sin agregar calorías a su dieta, pese el gusto con la nueva Natrena Líquida, la Sacarina Bayer. Pídala en farmacias y supermercados. Continuamos trabajando para disminuir completamente el riesgo derivado de las emanaciones de biogás en el vertedero La Feria. Así lo declaró esta tarde, a 60 minutos, el Intendente Metropolitano al visitar sorpresivamente ese lugar. Esta tarde hemos llegado hasta el pozo vertedero de La Feria, aquí en la comuna de San Miguel. Esta máquina ha estado perforando durante todo el día el primero de los cuatro pozos de una profundidad aproximada a los 18 metros, con los que se está intentando eliminar la presión de biogás que emerge de los residuos de este basural. Hay aproximadamente unas 36 chimeneas por las cuales también se está quemando un excedente de este producto y que bajo tierra estaba fluyendo y emergiendo por los sistemas de cañería en las casas que están en las inmediaciones de este sitio. A las seis y nueve de la tarde, el Intendente Suburrogante Romualdo Pizarro está visitando este pozo vertedero en compañía del Alcalde de San Miguel, Fernando Prat, que está acompañado de personal técnico y le está entregando los últimos detalles acerca del control de las emanaciones de biogás. El flujo de gas está presente en algunas casas en muy baja proporción, libre de todo peligro, de inflamación. Según lo que me informaba en este instante, es decir, sigue disminuyendo la defensa de gas en la población. Una de las medidas más importantes que se adoptó para eliminar totalmente el riesgo de los pobladores es hacer funcionar cuatro chimeneas grandes para que se pueda quemar el excedente de biogás. Una de ellas es esta. Lo que se está quemando no se nota mucho, pero nosotros si quemamos, acercamos este papel de periódico, van a ver ustedes cuál es el efecto que se produce. Esta madrugada continuó un serie de sismos en zona central. Durante el resto del día no se han recitado movimientos telúricos de consideración. En resumen, ¿cuál ha sido la actividad císmica que se ha registrado? Bueno, desde el día jueves hasta hoy ya hemos tenido cuatro sismos que son réplicas del primero que se asustió a las cuatro de la tarde del día jueves. Estos sismos pertenecen a una onda que está relacionada con la placa de Nazca. Es decir, sabemos que cada año, más o menos seis centímetros, esta placa subterránea va ingresando en la zona continental. A eso se ve y es una liberación de energía. ¿Ha provocado daños o víctimas de esta serie de sismos? Afortunadamente, fue un poco de susto en los lugares donde se ha tenido mucha intensidad, que ha sido hasta el grado 5, no se ha registrado desgracias de ninguna especie. El último de los sismos perceptibles notificado por la Oficina Nacional de Emergencia se sentió a la 1 a 36 horas de esta madrugada en el litoral central y en Santiago. Tuvo una duración de 20 segundos y una intensidad máxima de 4 grados. El epicentro se ubicó en el mar a 135 kilómetros al noroeste de nuestra capital, de la misma zona en la cual se han registrado los epicentros anteriores. Durante el resto del día no se notificaron movimientos colúdicos de consideración. Pese a que los semblores no pueden ser anunciados, expertos señalan que esta serie de sismos constituiría una liberación de energía, que disminuiría las posibilidades de un movimiento de intensidades normales. Un muerto y 10 heridos de gravedad arrojó una ola de accidentes del tránsito ocurridos esta mañana en el área metropolitana. A las 9 de esta mañana recogemos estas imágenes que corresponden a la esquina de las calles Chile-España y Alonso de Orquilla. En este lugar tocaron violentamente estos dos modernos automóviles, resultando seis personas lesionadas y los vehículos con daños de consideración. Los conductores fueron identificados como Jorge Patricio Godoy, de 29 años, quien transitaba por Alonso de Silla hacia el oriente, y Jani Tólax, quien circulaba por avenida Chile-España. Los heridos, de acuerdo a la versión de carabineros, fueron trasladados hasta la posta del hospital El Salvador y a esta hora se encuentran todos fuera de peligro. Sin embargo, la secuencia de accidentes de tránsito comenzó muy temprano en el área metropolitana. Esta imagen corresponde a un automóvil MG, que protagonizó un accidente a las 6 de la mañana en la carretera 5 Sur, muriendo instantáneamente uno de sus ocupantes. La fallecida resultó ser el acompañante del conductor, identificada como María Ophelia González Figueroa, de 59 años de edad. Este automóvil era ocupado por seis personas, cuatro de las cuales resultaron con heridas de gravedad. A pocos metros de este punto, y con una diferencia de solo 10 minutos, otro accidente de tránsito deja como saldo un herido grave y dos camiones con bastantes daños. El herido ocupaba este vehículo vacío que circulaba hacia el sur del país y que impactó por la parte posterior a esta máquina, una bomba concretera. El lesionado, Juan de Dios Cuevas, al parecer conducía en forma distraída el pesado vehículo y no se percató que la máquina que lo antecedía se había detenido. Testigos señalaron que además, el conductor del camión circulaba a una velocidad no prudente. La policía se bien detuvo a un sujeto que en el último tiempo estafó incluso a sus más cercanos amigos, reuniendo un botín superior a los 3 millones de pesos. El antisocial fue identificado como el Nambi Banco de 40 años. Este pequeño vehículo se lo solicitó a una persona para dar una pequeña vuelta, pero huyó y lo puso a la venta. Lo mismo hizo con un coche Mercedes-Benz y la rampa de un camión acoplado. Llamó la atención a la policía, que el 17 incluso operaba con un equipo transmisor, elemento que al final no les sirvió de nada. Sus centros de operaciones estaban en la Serena, Viña del Mar y Santiago. El caballo Rosano montado por Pedro Cerón ganó el premio Dáncher corrido en el impodo de los mochiles. Fagó un dividendo de 3 pesos 60 a ganador y 1.50 a placer. Comienzan a prepararse y parvieron. En la primera ubicación decana, segundo Golden Fire, tercero Gato, cuarto Filósofo, quinto Publicano, último Rosano. Decana aumenta su ventaja, 3 cuerpos, 4 cuerpos. Segundo Golden Fire, tercero Gato por los palos. Cuarto Filósofo, quinto Rosano, último Publicano. Decana 5 cuerpos, 6 cuerpos sobre Golden Fire. Tercero Gato, cuarto Filósofo a cabeza, quinto Rosano, último Publicano. Comienzan a girar la crúa, decana en el primer lugar. Segundo Golden Fire, tercero Gato, cuarto Filósofo a cabeza, quinto Rosano. Entrando a tierra derecha, quinto Filósofo, último Publicano a 4 cuerpos. Decana 5 cuerpos, segundo Gato Rosano. Tercero Golden Fire, cuarto Gato, quinto Filósofo a cabeza, quinto Filósofo a cabeza, quinto Gato. Segundo Rosano, tercero Filósofo, cuarto Golden Fire, quinto Gato, último Publicano. Día total de instancias rosales, de verdad, que se queda por los palos, que lo permito pasar fácil al primer lugar, segundo Lecana. Una persona murió y 14 quedaron heridas al estallar hoy un artefacto explosivo en una importante casa comercial en pleno corazón de París. La explosión se produjo minutos después que las grandes tiendas Max y Spencer abrieran sus puertas de su mañana. El centro comercial se halla en la zona del Teatro Ópera de la capital francesa. El autodenominado Ejército Revolucionario por la Independencia del Caribe asumió la responsabilidad del atentado. El estallido rompió los vidrios de los edificios circundantes y provocó pánico entre las personas que transitaban por el lugar. La misma tienda sufrió dos atentados en 1976 y 1981. Sin embargo, ninguno de ellos fue reivindicado. Max y Spencer es la mayor tienda británica de comercio al portenor, con cinco locales en Francia y 250 en Gran Bretaña. Testigos dijeron que un hombre de apariencia europea dejó abandonado un maletín cerca de la puerta del negocio y que se alejó rápidamente. Momentos después, se produjo la explosión. El presidente del club de fútbol Palermo y destacado empresario sicuriano Roberto Parisi fue asesinado hoy a balazo junto con Petrofer en un suburbio de la ciudad de Palermo. La policía dijo que hombres armados con metalletas y amistolas seguramente...